Porque tú eres el rey Y levantamos su nombre en alto como rey poderoso Él es el rey unito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey unito en poder El resto de la vida está pasando por aquí El resto de la vida está pasando por aquí Y deja lo que te toque 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 Y aquí se siente Más triste en los jardinos Y aquí se siente Más triste en los jardinos Yo siempre me acuerdo Deberé mi ritmo en alto Yo siempre me acuerdo Deberé mi ritmo en alto Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento ir a alguien en la ciudad Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento ir a alguien en la ciudad Yo siento paz Sí, sí ¡Ay, sí! ¡Cantemos! Dios está aquí ¡Venid a tu adoración! ¡Adoremos! ¡A Cristo de nosotros! ¡Vamos y de gloria! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Bendecid al Señor! ¡Honor y gloria a ti! ¡Honor y gloria a ti! ¡Honor y gloria! ¡Nos vemos! ¡Cantemos! ¡Gracias! 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 Jesús, fortaleceme. Ayúdame Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días Aunque reconozco Señor que he dejado de orar y leer tu palabra Por eso me siento como desprotegido, los dardos del enemigo me han herido Pero en ese momento y en ese lugar yo te pido con todo mi corazón que me perdones Que sales mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear Pero ahora no en mis fuerzas sino en el nombre de Jesús ¡Por favor! De pronto me encontré en una batalla La muerte y sé que yo podía ganar Me perdí, creí muy pronto conmigo Satanás me quería derrotar No sabés tú, que yo fui el de los inmersos Y que públicamente recibí en mi cruz Soy el príncipe de este mundo Pues demostré el dominio en mi poder Y tú, siendo tan peligroso, crees que me vas a vencer Como me encontré en una batalla Apartas de mí, pero hoy te digo Levántate de un hombre que sobre todo un hombre es Ponte la armadura para que puedas resistir Saca la espada del Espíritu que es la palabra que te di Y pelea en tu miedo Peleas y temores Es cierto Satanás es el príncipe de este mundo Pero yo soy el rey de reyes y señor de señores Satanás es el príncipe de este mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás es el príncipe de este mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La Biblia dice que eres el Dios Y no me dejará Me ha sentado más dolor Que puedas disfrutar Y si con un buen trabajo Que quieres atacar La salida él me dará Con poder y autoridad Satanás es el príncipe de este mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás es el príncipe de este mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fue Jesús Quien despidió y que me encontró Las propuestas y potestades Él trasladó Porque él murió Pero resucitó por mí Esto solo fue el principio de ti ¡Vamos! 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 Eso es! Eso es! Eso es! Eso es lobozo pero mucho gozo tan alegre con mi Dios Eso es lobozo pero mucho gozo tan alegre con mi Dios ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Permiso, mi hermano, para iniciar el desfile Corintios. ¡Adelante, hermano! Permiso para conseguir. Permiso para retirarme, mi hermano. ¡Gracias! Mi hermano, es una actividad, una policía corintia, a todos los hermanos, tenemos policías un montón de corillos, tenemos en toda la Fuerza Armada del joveno. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ...Concución del Trilado ¡Nuestros queridos hermanos de Portugal y Sina! ¡Aquí en el flujo! ¡Con la solución de los niños! ¡Aquí en el flujo! ¡Oye, más sopa, más sopa! ¡Oye, más sopa! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos al señor Arabia! ¡Ag reporting en la lanza! ¡Gol! 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 ¡A su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Gol! 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 ¡Seguimos a la mano del Señor! ¡Todos! ¡Gol! 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 ¡Gol Y yo le estoy alabando, nosotros no señor, a ti es quien te toca, nosotros no señor, a ti es quien te toca, yo cantaré. Lo que tocas en mi boca, yo cantaré, lo que tocas en mi boca, lo que tocas, lo que tocas en mi boca, así, así, así es que se llama Dios, así, así, así es que se llama Dios. Y yo le estoy alabando, nosotros no señor, a ti es quien te toca, yo cantaré, lo que tocas en mi boca, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, agradecimiento en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Dale gracias, en agradecimiento recibo a mi Señor Agradecimiento en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Dale gracias, en agradecimiento recibo a mi Señor Gracias, Señor, por este matrimonio que me has dado No es el mejor, pero estamos luchando Gracias, Señor, por esta familia Hoy nos sentimos fortalecidos y renovados Seguiremos luchando Seguiremos perseverando Y lo prometemos delante de Jesús, Eucaristía Gracias, Jesús Gracias, Señor Bendito seas Alabado seas, Jesús Dale gracias con el canto a Jesús Agradecele No te quedes callado No te quedes callado Gracias.